...de discípulo a maestro. Se llama Arman. Es un sastre profesional. Un reportero de la moda. Y fanático de las fiestas. No es experto en artes marciales. Entrenó durante seis meses... ...para enfrentar el desafío de su vida. Diez países alrededor del mundo. Diez peleas contra diez expertos en artes marciales. Diez artes marciales de discípulo a maestro. Diez artes marciales de discípulo a maestro. Hong Kong. Bienvenidos a Hong Kong. Uno de los lugares más interesantes de Asia. En este episodio estudiaré Wing Chun con el gran maestro Leung Ting. Conoceré la fascinante cocina de Hong Kong. Y resucitaremos místicamente un caballo de mar muerto. A continuación. No creo que Arman tenga el tiempo suficiente para aprender Wing Chun. Empiezo a tener serias dudas acerca de la pelea de mañana. ¿Contra quién peleará Arman? Todos sus oponentes son buenos peleadores. Creo que no va a disfrutarlo. Hong Kong. El Wing Chun es un arte marcial callejero muy práctico. Tiene pocas técnicas espectaculares y se enfoca en la velocidad, la energía y la actitud. Los peleadores de Wing Chun buscan mantener una distancia corta con respecto al oponente en el combate. Las patadas raramente se utilizan. Nadie sabe con certeza cómo nació el Wing Chun. Aunque sus raíces se encuentran en gran parte de China, la mayoría lo considera como un arte marcial de Hong Kong. La razón de esto es el legendario maestro Jip Man, quien a mediados del siglo XX formó las bases de la enseñanza del Wing Chun moderno. He llegado a Hong Kong a estudiar este arte marcial con el gran maestro Leong Ting. Entrenaré con él durante tres días y en el cuarto pelearé contra tres de sus mejores discípulos. Primer día, tres días antes de la pelea. En el Kong Room Center se encuentra la escuela de uno de los más grandes maestros de Wing Chun. Por los siguientes cuatro días seré su discípulo y... Bueno, veremos qué logro aprender en este viaje y qué tanto me van a golpear. Escuela Wing Chun de Leong Ting. ¡Alto! El Wing Chun es una clase especial de Kung Fu. Con las posiciones y movimientos aprendemos los conceptos. Sabemos pelear con inteligencia. Leong Ting enseña una rama del Wing Chun llamada Wing Chun. Cree que en situaciones de peligro real es imposible prever las técnicas del oponente y contraatacar de acuerdo a ellas. En lugar de eso, cree que un combate real se basa en los reflejos y en una actitud agresiva. Leong Ting no enseña un deporte. Enseña defensa personal para la vida real. Cuando empieza una pelea, los peleadores de Wing Chun avanzan hacia su rival para tener un contacto muy cerrado en el combate. Esto sorprende a la mayoría de los oponentes. Las técnicas de Wing Chun están diseñadas para combates a muy corta distancia. Como la idea es estar lo más cerca posible de tu oponente, no hay mucho espacio para las patadas. ¡Adelante! Tienes que aprender estas técnicas básicas. Solo hay tres formas en Wing Chun. Estas son técnicas básicas de manos. ¡Adelante! ¡Vamos! Entonces, de esta forma me mantengo siempre cerca de mi oponente. ¡Claro que sí! ¿Entiendes por qué hay que tener todas tus armas lo más cerca posible de tu oponente? Sí. Déjame explicarte acerca del movimiento en tu mente. Esto se llama la teoría de la línea central. ¿Este eres tú? La teoría de la línea central es una parte crucial del Wing Chun. La línea central se refiere a una línea vertical imaginaria que va desde tu cabeza a tu ingle. Todos los blancos principales se encuentran cerca de esta línea, incluyendo los ojos, la garganta y el plexo solar. Los peleadores de Wing Chun siempre mantienen sus extremidades cerca de su línea central para proteger sus partes vitales. Cuando das un golpe, la línea central te entrega la distancia más corta posible al enemigo. Significa que puedes pelear más rápido y si golpeas la línea central de tu oponente, recibirá toda la fuerza del golpe. La mayoría de las personas que dan un puñetazo exponen su hombro, porque su fuerza proviene de la tierra. En el Wing Chun no pensamos, no creemos en eso. Nuestros puñetazos son totalmente diferentes. Mira. ¿Lo ves? Siempre cruza tus manos cuando vas a golpear. Si cruzas tus manos cuando alguien te ataca, todavía puedes mantener este puñetazo. Pero si no las cruzas... Entiendo. Mi línea central queda expuesta. Exacto. En el Wing Chun se usan mucho las manos y en particular los puñetazos en cadena. ¡Adelante, adelante! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! No tengo que bloquear, solo golpear. No, no importa. Simplemente lo golpeas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Golpea mi mano! ¡Vamos, vamos! ¡Golpea mi mano! ¡Golpea, golpea, 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 golpea! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Golpea! El combate real no es tan difícil, no es tan duro. Si golpeas... ¡Ta, ta, 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 ta! Ni siquiera tienes tiempo de bloquear y defenderte, ¿cierto? No, no tengo. Esa es la razón por la que tenemos estos puñetazos cambiados todo el tiempo. Los peleadores de Wing Chun atacan primero la cabeza del oponente. Si el oponente retrocede, el peleador de Wing Chun lo seguirá inmediatamente. En el Wing Chun no se le da ni un solo centímetro de espacio al enemigo. La parte más impresionante del Wing Chun es que los peleadores no le dan ninguna oportunidad al oponente. Si el oponente deja su guardia abierta, la extremidad más cercana a ese espacio libre entrará como una bala y hará caer al oponente. Y no importa cuándo cae al suelo, porque ellos siguen, patean y lanzan puñetazos uno tras otro hasta que se cansan. Y ahí es cuando termina la pelea. Paseo por restaurantes con Leon Tink. Hong Kong es un lugar reconocido por su buena comida. Probaré algo de comida tradicional con mi maestro Leon Tink. Los camarones son flambeados en vino blanco, por lo que saltan mucho, se intoxican y en realidad están bastante ebrios antes de cocinarse. Así que podríamos decir que no sienten nada. En el restaurante nos encontramos con Alex Tsui, un gran maestro de Muay Thai. Tradicionalmente tenemos fuertes creencias en lo que comemos, ya que esto afecta toda la anatomía, la física del cuerpo. Comemos ciertos alimentos que son particularmente buenos para nuestro cuerpo. Cerebro, estómago, extremidades para el ejercicio y posiblemente el órgano masculino en ese orden. Los mariscos tienen la reputación de mejorar el vigor masculino en términos de sensualidad sexual. Segundo día, dos días antes de la pelea. En el área de la bahía de Kowloon pueden encontrar el paseo Chimcha Tsui, que tiene una vista espectacular de la isla de Hong Kong. Si quieres, puedes caminar por aquí, solo, con tu novia, con tus amigos, tomar helado, disfrutar de la vista y, por supuesto, hay una estatua de Bruce Lee para quienes les interese. Escuela Wing Chun, de Leon Ting. El Chi Sao es uno de los métodos de entrenamiento más importantes del Wing Chun. Significa manos pegajosas y mejora tus reflejos en una situación de combate. Debido a que los ataques de tu oponente son tan rápidos, tus ojos y tu cerebro no tienen la capacidad de interpretar la situación a tiempo. El Chi Sao te enseña a usar información táctil, ya que el cerebro humano la procesa mucho más rápido que la información visual. Siempre tienes que poner tus manos en posiciones donde puedas sentir las manos de tu enemigo en el caso de un ataque. Esto permite esquivar los golpes y responder a ellos mucho más rápido. El Chi Sao es esencialmente una versión más rápida del Chi Sao, donde entrenas tus reflejos en una serie de ataques y bloqueos. Estos tipos tienen tanta actitud y tanta agresividad que cualquier cinturón negro de cualquier tipo de deporte de combate tendría bastantes problemas si se enfrenta con uno de ellos. No te enseñaré a ser un abusador, te enseñaré a ser un ganador. Si te ves obligado a pelear, serás el ganador. El ataque es la mejor defensa. Tercer día, un día antes de la pelea. Gran maestro Leon Tink. Hay mucha gente que no entiende el Wing Chun. Dicen, tengo que aprender esto, tengo que aprender. Hay mucho que aprender. Eso no tiene sentido. Lo que tiene que aprender son los movimientos, no los secretos. No es cuántos movimientos has aprendido, sino que el concepto es lo práctico, el pensamiento práctico. Te enseñaré a no tener miedo a pelear. Bien. Mañana es mi pelea final. Y hoy tengo que aprender a usar las técnicas del Wing Chun en la práctica. Es hora de pelear un poco. El combate durará un minuto. Pelé. Ahora no te va a golpear con tanta violencia. ¿De acuerdo? Te está dando una buena oportunidad. Vamos, 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 vamos. Adelante, 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 adelante. Bien, bien. Ahora, golpea, golpea, golpea. Eso es, bien. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Ahora lo haremos de nuevo y esta vez será con otro oponente, ¿sí? Está bien. Luego regresas al estilo Wing Chun. Empieza. 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 Muévete más rápido, más rápido. Vamos, 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 vamos. Golpea, golpea. No salte. Golpea. Debido a la falta de experiencia, la primera reacción es alejarse del rival y olvidar todo lo que te han enseñado. Por eso tomé distancia y me golpearon. Por primera vez tengo dudas. Empiezo a sentir miedo. Tengo serias dudas acerca de la pelea de mañana. Me reuniré con un maestro chef de origen europeo que ha vivido y trabajado en Hong Kong por más de una década. Me preparará una bebida energética china tradicional de artes marciales que espero me ayude para la pelea de mañana. En Hong Kong hay un estupendo restaurante escandinavo llamado Fainz, el Cheves Giacco, quien me dará una bebida con algo de energía, potencia y aguante para la pelea. Exactamente. Nuestra bebida se basa solo en ingredientes naturales, muchas raíces, pequeños hongos y quién sabe qué. Sí. Un concentrado de cuerno de venado, estas ramas de aquí. ¿Y un caballo de mar? Exacto. Voy a absorber el espíritu del caballo de mar. Creo que tu posición está lista. Bien, el caballo de mar se ve un poco blando. El concentrado de cuerno de venado parece demasiado concentrado. Podrías estar excitado una semana. No, 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 no me cocinen. Me gustan los mojitos. Soy un fanático de las fiestas. Le estás poniendo chile, vaya. ¿Este es mi vaso? Estoy ardiendo, nena. ¿Esto me da fuerza vital? ¿Fuerza vital sexual? Sí, de todo. Salud. Sabe excelente. Siento que cuando tomo esta bebida va directo a mis músculos. Me da fuerza. Y además concentración mental. Y vigor, ¿cierto? Sí. Y lo bueno es que tu aliento será más agradable también. Sí, salud. Gracias, Jaco. Cuarto día. Día de la pelea. Hoy es el día de mi pelea final. Mi maestro Leung Tin ha invitado a una audiencia prestigiosa para observar la pelea. El árbitro es el maestro de Muay Thai, Alec Tsui. En el jurado hay un maestro de Kung Fu estilo dragón. Un maestro de Kung Fu estilo mantis religiosa. Y un maestro de Kung Fu estilo Choi Li-Fat. La pelea tendrá tres asaltos y en cada uno de ellos me enfrentaré a oponentes diferentes que usarán estilos diferentes. En el primer asalto mi oponente será Robin, que usará artes marciales mezcladas. La idea es probar cómo puedo aplicar el Wing Chun contra un oponente que tiene otro estilo. Esta es la parte más emocionante para mí cada vez que hago el programa. Ver cómo todos se preparan para la pelea, mirar a los ojos de mi oponente y ver que ha hecho esto por años y años. Pienso en lo fácil que sería para mí estar en mi sastrería confeccionando trajes. ¿Estás listo? Sí. Atrás. ¡Peleen! ¡Vamos! ¡Alto! 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 ¡Peleen! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No amarre! ¡No amarre! ¡Suelte! ¡Use el Wing Chun que has aprendido estos días! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Submisión! ¡No tienes mucho tiempo! ¡Tiempo! ¡Alto! ¡Alto! Sin golpes, muy bien, primer asalto. Incluso con el casco opuesto recibí un par de golpes que casi me noquearon. Por una décima de segundo vi unos rayos, unas estrellas o lo que sea. En el segundo asalto pelearé con David, que peleará usando Wing Chun. En mi primer asalto estaba tan nervioso que olvidé por completo todas las enseñanzas de mi maestro. Ahora usaremos Wing Chun durante todo el asalto. Las patadas son la mejor defensa. No te pongas nervioso. No porque veas esto vas a tener miedo de que te golpeen. Bien. ¡Bum, bum, 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 bum! Simplemente acabalo. Me dijo que lo acabara. Bien. Muy bien, salúdense. Eso es. ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Alto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Estás bien? Me golpeó el cuello. De acuerdo. Sigamos. Muy bien. Salúdense. Eso es. Prepárense. ¡Peleen! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Helen! ¡Alto! 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 ¡Atrás! 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 Gracias. Aunque tengamos cascos, parece un juego de hockey. Se siente como si seis tipos me golpearan al mismo tiempo. Voy a tener un gran dolor de cabeza. En el tercer asalto, mi oponente será Laom Broguá, el mejor discípulo de mi maestro. En el último asalto, dejaremos nuestras protecciones, porque la idea es ver cómo funcionaría el Wing Chun en una situación peligrosa de la vida real. Si él pelea sin casco esto, se pondrá muy peligroso. Lo demostraré. Muy bien, ¿están listos? Tercer asalto. Asalto final. ¡Pelen! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Fuera! ¿Estás bien? No fue mucho. ¡No! Ok. Bien. Bien, gracias. Lo siento. Pude sentir la fuerza del golpe solo después de que caí, pero aunque me golpeó muy duro, todavía estoy de pie. Si él estuviera realmente enojado, lo primero que hago es tomar un taxi e irme a casa. Epílogo. Mi tiempo en Hong Kong ha terminado y he estudiado una de las artes marciales más particulares del mundo. Mucha gente dice que el Wing Chun es parecido a una pelea de gatos, pero me he dado cuenta de que las técnicas e ideas de este arte marcial son muy efectivas en el uso callejero. También experimenté, una vez más, la diferencia que existe entre la versión deportiva de un arte marcial y su uso para la defensa personal.